Nada más a Betola 33 para irse temprano. Queremos tener un saludo para sus voces de espíritu y la gente de Santo Tomás en esta súper grande ocasión. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente melodía que hoy tenemos que irse preparada en la cabina del sonido. Uno de los temas que le queremos dedicar es especial para toda la gente de aquí que es actor en las salas con un ritmo sabroso, sabroso. Y nos vamos con esto que suena y dice... ¡Consentimiento para el indio americano! ¡Tengo un ritmo con sabor a las ganas de gama! ¡El indio americano! ¡Vanis! 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 ¡Un indio super topado! ¡Vanis! ¡Vamos a maravilloso! ¡Llegó el sonido vagoneño! ¡Un mucho corazón para sus ángeles! ¡Nos chicos sin futuro! ¡Ludice Fabricio! ¡Ven Juanseca! ¡Una la gente del sonido vagoneño! ¡Juandito! ¡Y toda la familia de San Moldejo! ¡Aro con Candito Seche! ¡Vanis! ¡No somos brindos! y mucho menos el país y sonidos más reconocidos y todo el país es para Chávez para Club Huevitos con Chile permanece con la clave del sabor para Fabián hasta Pueblito de la Bella para la gente de San Pueblito de la Bella para el famosísimo Chávez y Sandra hasta Monterrey en el cielo nube en el martin burones y en la entidad y en las bellas para Carlos y es una de ellas un mucho amor de parte de ese barbeque y en el sabor de ese barbeque ¡Vámonos! 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 Y el Comandante de la Salsa, ya está bailando mi compadre Aurelio, y Jesse, por el ritmo Aurelio, Bóker para el vivo, y por la gente de la show, y ese Comandante, en vivo y a todos los colores, así como el Sabadazo, ahora Tomicaso, aquí en Tlaxcala, no somos nacionales, muchos buenos sistemas centrales, únicos en finales, Llego a Paramoso y el Pimporro, Paloma y el Gorbo, Ari Guilmises, reparte el Barbecue, y el judío premio. ¡Vamos a ver esto! ¡Qué gozo que olvida sus penas! ¡Un rey de la red de la iglesia! ¡Un ingeniero Hugo! ¡Vámonos! ¡Una romería para mi alrededor de los barros! ¡Pepe Pinuazno! ¡Cien por ciento vale! ¡El conseguido jacicito! ¡Y su guardia, guardia! ¡Ripo! ¡Con sabor de valoreado! ¡Anda! ¡Vamos a ver eso! ¡Ja! ¡Otra venta! ¡Buenas manos, unidad! ¡Mil novecientos ochenta y ocho! ¡Mil quince no lo vimos! ¡Fitness! ¡Vrimos del Callejón! ¡Vimos de las seis! ¡Cuánto! ¡Fitness! ¡No lo empecé para las misteriosas muchachos! ¡La gente de Sagateco! ¡Buenos manos! ¡Puchi! ¡Rapete y Charme! ¡Eres el vino! ¡Eres el abro! ¡Eres el vagonero! ¡Te conoce con valores unidos anorámicos! ¡Y los vagoneros! ¡Cumbia peruana para el chamaco y ocho! ¡Vada banda salón de la americana! ¡Hey! 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 ¡Vada banda salón de la americana! ¡Vada banda salón! ¡Vada banda salón de la warme! ¡Y todos! ¡Vada banda salón de la marma! ¡Yes! ¡céis la pequeña! ¡Yes! ¡Ja! Es el frigo con las salsas de bici Para toda la banda de los dos De Agoya Vález Vález Todos los amigos de Semanales Fernando y Valencia Vamos para que vinguaran El quiso Vález Vález Vamos a bailar Vález Vález